Esa vez no nos cuidamos y ahora voy a tener un hijo tuyo. ¡Felicitación de Rambito! ¡Segundo gol! ¿Qué te haces? ¡Adore eso, por favor! Yo te lo iba a contar esta noche, pero por la culpa de estas idiotas he tenido que decírtelo ahora en esta situación. Por eso me estoy tan nerviosa. Ay, amorcita, vas a ser papá. ¡Wendy! Trae mi cartera. ¿Cómo? ¡Que me traigas la cartera! Por favor, Pacho, entiende que todas las parejas tienen problemas. ¡Piorela! ¡Piorela! ¡Juntos lo vamos a poder solucionar todos! ¡Suéltame ya! ¡Wendy! ¡Rápido! Anda a la farmacia y tráeme un test de embarazo. Esta cree que yo no veo a Mariana de la noche. Yo puedo oler una mentira fácilmente. Marisol, no es necesario. Yo no le creo nada, Fiorela. Adiós, Fiorela. Así no se le trato, nada embarazada. Aunque sea mentira, no se le maltrata. ¡No me calles! No sé qué pasa, no sé, pero algo está pasando en mi casa. Tan extraño, tan extraño, tan... Ese cactus, ¿qué hace ese cactus horroroso acá? Yo siempre he tenido un helecho, hermoso helecho en este sitio. No, señora, siempre fue un cactus. Pero Inés, yo creo que sus neuronas se están jubilando. Sí. Oye, primero me jubilas y luego me reblandeces. Insolente. Por ese atrevimiento te vas a quedar hoy sin ver a tu maquil. Y no me protestes porque saco el matamoscas. Anda, saca esa porquería de mal gusto. Ese cactus, sácalo fuera de una vez. Vamos, anda. Ya lo voy a sacar. Qué extraño, ¿no? Ay, qué extraño. Ay, Dios mío, reblandecida. Mente reblandecida. Yo, Dios mío, cuando siempre he tenido una... Una memoria prodigiosa. Ay, ¿prodigiosa? Ay, tan prodigiosa que me he olvidado de llamar a mi actorino. ¿Problemas? En paño, papá, yo. Han terminado conmigo. Y yo... Yo estoy embarazada. ¿Embarazada? Sí. ¿Y no se quiere casar contigo? Papá, papito lindo, precioso. Tú tienes que hacer que me cumbra, por favor, papá. Por favor, papá. Yo lo haría. Lo que pasa es que hace seis meses empeñé mi escopeta. Sí, tú no tienes escopeta. ¿Y tú no estás embarazada? Ay, papá. Fiorela, Fiorela, yo te conozco. Tú eres mentirosilla y manipuladora. Tú nunca me apoyas más lo que él. Es que no me das motivos. Bueno. Voy a ver mi negocio. Giovanni. Sí, papá. Ya sabes. Cualquier cosa que tu hermana rompa... Lo anoto en la libretiña. Muy bien. No. Cinco dólares. ¿Cómo te sientes, Francisco? Me siento como una zapatilla. O como un chimpón. Chicos, también, pues. Escúchame. Tenemos que llevar el postre a la casa de mi papá. Ya están preparados. Vamos. Ya, de una vez. Espérame. Ustedes planearon todo. Me engañaste. Hicieron todo esto para... para que yo escuche lo que ustedes hablaban, ¿no? Francisco, lo siento. Panchi, escúchame. ¿Era necesario? Mejor no digo nada. No, está bien. Sí era necesario. Gracias por abrirme los ojos. Bueno. Ahora sí. Así es la vida. No es caprichosa. A veces negra. A veces color rosa. Así es la vida. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Lorenzo! ¡Miejo! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Meche! ¡Meche! Sí. ¡Llegaron los chicos! ¿Qué tal? ¡Trajemos el postre! ¡Ah! ¡El postre! ¡El postre! ¡Qué rico! María, a veces te he visto aquí con una chiquilla de pelo corto. Sí. Ella se llama Carla. Es mi enamorada. ¡Hola a todos! Soy... Soy Inés. Patroncita. Pero, ¿cómo no estaba en Brasil? ¿Sí? ¡Ay, sí! Pero, ¿de qué me sirve estar en Bucios? Si no estoy con mi Héctorín, la próxima vez que vaya, ¡ay! Tendrá que ser contigo. Si no me necesitan, estoy en el almacén. Te necesito. No me dejes sola. Y Fiorella le dijo que estaba embarazada, Rambito. Lo que ella no sabe es que ese truco solo nos funciona a nosotros. ¡Dorenzo! ¡La mentira no funciona! Eso lo sé. Eso lo sé. Eso lo sé. Eso lo sé. ¡Por eso duermes en el carro! Ya, Mechita, tampoco recordemos cosas feas. Oye, yo nunca me voy a olvidar lo que hicieron estos muchachos. ¡Debería, debería olvidarse! ¡No, no, 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 no! ¡Pas! ¡Muy presente! ¡Pas! ¡Muy presente! ¡Pas! ¡Pas! Por lo menos hoy no hay que pelearnos, ¿ya? Bueno, y cuenta. Bueno, pero fue lo mejor para Rambito, en realidad. ¿Por qué, ah? ¿Qué pasó? No saben lo que pasó.